Yo no malvigo mi suerte seré el mejor barrenero de toda sierra morena, de toda sierra morena bajo a la mina cantando porque se gane el harta mi mare queda rezándolo por él y yo que se va y cuando siento una pena bajo el viento a mí cantar Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena Soy minero y con cambio a vinirón me quito las penas Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de él Una taranta Compañero Dale al marro pa' cantar mientras garbillo que al compán del mar me arrosquillaron repetirle al mundo entero Yo, yo soy minero Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de él Ella es una taranta Compañero, dale al marro pa' cantar Mientras garbidio que al compán del marro Quiero repetirle al mundo entero Dios, yo soy minero